identifican al motociclista que perdió la vida en accidente de tránsito en trujillo alto la uniformada identificó oficialmente al motociclista que perdió la vida ayer cuando chocó contra un auto que aparentemente hizo un viraje indebido en la carretera pr 846 intersección con la calle 9 en trujillo alto el hombre fue identificado por las autoridades como gilbert suárez de 34 años de edad de acuerdo con la policía la víctima conducía su motora por la vía a la altura de la urbanización villas del caney cuando un conductor alegadamente hizo un viraje indebido y ocasionó el choque según el capitán jose gonzález director de la división de tránsito a nivel isla un hombre que guiaba un toyota yaris de color negro y del 2007 invadió el carril del motorista y ahí se dio el choque por esta razón suárez impactó el auto por el lateral derecho con la parte frontal de su motora saliendo expulsado y cayendo a la carretera el perjudicado quien deja huérfano de padre a dos hijos y viuda a su esposa perdió la vida en la escena el conductor del toyota fue transportado a un cuartel para hacerle la prueba de alcohol pero el resultado del examen no fue informado el agente julio toledo adscrito a la división de tránsito de carolina se hizo cargo de la investigación mientras que un hombre le quitó la vida al caballo de su pareja y la agredió en presencia de menores en el pueblo de atillo agentes adscritos a la división de violencia doméstica del área de arecibo en conjunto al departamento de justicia radicaron cargos criminales en la tarde de ayer miércoles contra un hombre que fue identificado como luis aletri serrano de 23 años de edad y residente del pueblo de atillo para la fecha del 30 de agosto del año en curso en el pueblo de atillo el imputado alegadamente agredió y amenazó en presencia de menores de edad a su pareja además hace un mes atrás le quitó la vida a un equino propiedad de la perjudicada quien radicó cargos por violencia doméstica maltrato psicológico maltrato agravado en presencia de menores de edad y amenaza ley 154 maltrato de animal y ley de arma el caso fue presentado ante la juez ángela díaz escalera del tribunal de primera instancia de arecibo quien luego de escuchar las pruebas determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 25 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de bayamón hasta la vista preliminar fueron radicados cargos criminales contra un jardinero acusado de cometer fraude al púa jonathan travieso velásquez empleado de una compañía de jardinería quedó en libertad provisional ayer cuando el programa de servicios con antelación a juicio difirió la fianza de 45 mil dólares que le señaló la jueza sonia nieves cordero por presuntamente haber defraudado en 32 mil 364 dólares al programa de asistencia de desempleo pandémico ua en inglés la agente marilín torres rivera de la división de investigaciones de robo y fraude a instituciones bancarias financieras y cooperativas del negociado de la policía de puerto rico realizó la investigación la que fue consultada con el fiscal orlando velásquez reyes el fiscal velásquez reyes presentó tres denuncias por fraude otras tres por apropiación ilegal agravada y tres por falsedad ideológica travieso velásquez de 33 años de edad y residente en las piedras presuntamente utilizando diferentes números de seguro social recibió y cambió tres cheques de 10 mil 788 dólares para una cantidad total de 32 mil 364 dólares la vista preliminar fue pautada para el 2 de octubre mientras que fue ingresado en prisión un sujeto acusado de insultar a su espareja y romperle el cristal de su vehículo en san sebastián durante la tarde de ayer agentes adscritos al negociado de inteligencia y arrestos de la superintendencia auxiliar en operaciones especiales diligenciaron una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica contra un hombre que fue identificado como sound yamir feliciano cortés de 26 años de edad y residente de aguadilla contra este pesaba una orden con una fianza de 45 mil dólares por hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2023 en una residencia del barrio altozano en san sebastián donde éste le profirió palabras oeses a su expareja y le rompió el cristal de un vehículo el imputado fue llevado ante el juez juan guzmán escobar del tribunal de aguadilla quien le realizó las advertencias de ley y ordenó su ingreso a la institución correccional bayamón 705 al no poder prestar la fianza impuesta el agente jorge cordero lópez bajo la supervisión y dirección del sargento raymond vélez gonzález y el teniente edgar valle cortés adscritos a la división de arrestos aguadilla estuvieron a cargo del diligenciamiento y las autoridades diligenciaron varias órdenes de arresto en caguas durante la tarde de ayer agentes adscritos al negociado de inteligencia y arrestos de la superintendencia auxiliar en operaciones especiales diligenciaron varias órdenes de arresto en el área de caguas se arrestó a jason rodríguez félix alias el barbero de 40 años de edad y residente de caguas contra el cual pesaba una orden expedida por la juez ingrid karokov del tribunal de caguas por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica con una fianza de 60 mil dólares los hechos que se le imputan se remontan al 9 de septiembre de 2023 en el área de caguas donde este violentó una orden de protección el imputado fue llevado ante la juez sonia nieves quien ordenó su ingreso en un complejo correccional al no prestar la fianza impuesta la vista preliminar quedó pautada para el 2 de octubre de 2023 por otra parte se arrestó a samir omar torres santiago de 33 años de edad y residente en juncos contra el cual pesaba una orden de arresto por fraude por medio informático expedida por el juez francisco santiago del tribunal de caguas con una fianza de 50 mil dólares este fue llevado ante el juez antonio negrón quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de bayamón al no prestar la fianza impuesta la vista preliminar fue pautada para el 28 de septiembre de 2023 este arresto contó con la cooperación de la división de drogas caguas por último se arrestó a brenda pano figueroa alias la colo de 47 años de edad y residente de caguas contra la cual pesaba una orden de arresto por desacato criminal expedida por el juez daniel lópez con una fianza de 2 mil dólares por no compadecer a una vista en el tribunal esta fue llevada ante la juez maría rojas quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de bayamón al no prestar la fianza impuesta la vista preliminar quedó pautada para el 28 de septiembre de 2023 23